bienvenidos a todos al canal muchísimas gracias por darle play a este vídeo estamos aquí otra vez en simplemente mi cauli bueno y yo sé ya vieron en el título en el día de hoy vamos a estar yo les voy a mostrar bueno yo creo que ya vieron una pequeña toma del desastre que yo tengo aquí pero el día de hoy vamos a cambiar todo esto para los que están por primera vez en este canal mi nombre es mi cauli y este es un canal de variedades en el día de hoy vamos a estar haciendo un vídeo de organización de mi club como sé que entran personas por primera vez pues yo sé que dirán y cómo llegó ese close a este punto bueno lo que pasa es que yo estoy recién mudada en esta casa me cambié de casa y les voy a contar cuál fue el panorama yo utilicé una mente un método para mudarme que fue quitar las ropas del closet de la antigua casa yo las quitaba totalmente en percha buscamos una caja grande y vamos poniendo la ropa ahí la idea era era que no fuera que utilizamos cuando llegáramos aquí ir sacando la ropa e ir colgando las ya en sus perchas no teníamos que doblarlas y no ir colgándola por color eso fue la idea pero no fuera quisimos qué pasa disculpen que siento como que se veía muy clara y si un cambio de luz qué pasa que cuando ya nos mudamos aquí habían tantas cosas que hacer y yo creo que una de las cosas principales que uno quiere como el poder acostarse en la noche y no ver reguero cosas en el medio de su habitación bueno pues la niña caro una de mis días fuera que se encargó de poner la ropa y ya que 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 la puso toda y yo cada vez que se sacaba de una caja algo fue y un zapato y fue hasta el punto de que ahí hay cosas debajo que yo no sé que ahí hay culebras y alacranes no no hay culebras y alacranes bueno hoy vamos a darle sentido a esto cómo lo voy a hacer mire en la otra casa donde yo vivía yo tenía un walkie closet creo que así que se le dice entonces yo tenía los zapatos en un lado tenía como unos estantes o repisas o una tabla donde yo tenía unas canastas que la van a ver ahí entonces yo ahí tenía ropa doblada y todo eso aquí no lo puedo hacer aquí no puedo tener todas esas canastas porque me van a ocupar un espacio para otras cosas que ya no tengo dónde ponerla entonces lo que voy a hacer es sacar toda la ropa voy a dividir las ropas con las que me voy a quedar hay algunas ropas que me pongo por cierta temporada esas que son muy pocas son esta la voy a poner en uno de esos cubos una parte de esa ropa la voy a regalar y otra parte la voy a vender voy a estar vendiendo porque hay unos vestidos ustedes saben que las empresas me envían y hay unos vestidos que son de fiesta de gala esos vestidos que no me sirvieron los voy a estar vendiendo para las que le interese aquí es una sobrina mía tiene una página en instagram donde está vendiendo ropas y ahí es donde lo voy a estar mandando se lo voy a dejar aquí en la cajita de información en instagram de ella vamos a enfrentarnos con esto vamos a tratar de sacar una parte que se van a regalar una parte para vender y una parte son las que me voy a quedar así que vamos primero a mostrarle cómo está esto si miren así está este estante esto que ven aquí estas dos gavetas esto era un como un tocador armarito gaveterito de plástico que yo tenía en la otra casa lo dividimos en tres partes yo toqué dos gavetas quino dos gavetas y una de las niñas dos gavetas esto que ven aquí aquí yo ponía pantalones y allá en la otra casa ahora yo voy a tener que eliminar unos cuantos de estos cubos y poner pantalones en pecha porque si no esto se me va a volver un desorden aquí tengo zapatos estos zapatos porque van a la venta aquí tengo bolsos aunque no lo crean por ahí detrás hay otro cubo para allá hay otro cubo otro cubo vamos por aquí miren aquí tengo más ropas doblada todas estas ropas eran porque en la otra casa estaban dobladas que son pantalones y algunos algunos poloche o blusas que estaban en esta gaveta pero de estas gavetas yo tuve que donar una a mi esposo aquí abajo tengo zapatos este bolso que está aquí son cosas de oficina que también tengo que ordenarlo así está le abrí ese espacio para que ustedes puedan tener más luz entonces tenemos que ordenar todo esto y no se asusten seguimos por aquí y por aquí así está esto que está aquí son cortinas colcha aquí está la otra gaveta que le decía y incluso yo le he dejado muy poco espacio a mi esposo porque para allá están mis ropas blanca y la de él están miren la de él están bien apretadita si se fijan el lado de él él lo tiene más organizado él tiene todas sus camisas y aquí abajo todos sus pantalones el lado de él está organizado aunque de ahí para allá de aquí para allá yo le cogí ese pedazo la de él él la tiene bien él dice que él ahí encuentra sus cosas perfecto pero yo se las voy a organizar por color para que sepa más o menos dónde están sus camisas blancas las negras y así entonces esto es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a sacar todo esto lo vamos a dividir por pila vamos a pasar un paño a limpiar un poco eso y vamos a organizarlo de una mejor manera vamos a ver cómo lo vamos a hacer les cuento que estoy grabando este vídeo de noche así que yo no sé si tengan la mejor luz lo que voy a empezar a hacer es sacar pero no las voy a ir tirando todo encima de la cama sino que voy a ir sacando inmediatamente voy a ir eligiendo con cuáles me voy a quedar cuáles voy a vender cuáles voy a regalar y así entonces vamos manos a la obra en este lado están las ropas estas que ven aquí que son las que sí me quiero quedar de este lado tengo ropa que voy a donar aquí tengo ropa que ya la voy a desechar porque alguna le han caído cloro y cosas así y ya su ropa que están muy muy viejita en este lado tengo 23 contenedores que son de pantalones que lo voy a estar revisando y por este lado déjenme mostrarles por este lado aquí aquí están las ropas que voy a mandar a vender estos son trajes que son de fiesta creo que hay como cinco o seis trajes este vestido que se acuerdan que no me gustó después que me lo arreglaron no me gustó como me quedó estos son todos trajes de fiesta que no lo solamente lo me lo puse para una foto y así y estos zapatos que no le sirvió a nadie aquí y esos estas son las cosas que vamos a vender todas estas cosas las voy a empacar porque quiero ir a ponerlo todo junto esta que ven aquí todas estas son regalos son para regalar son ropa que todavía están en buenas condiciones así vamos ahora así está el closet voy a cambiar una parte de la fecha entonces ahora voy a empezar ella a entrar ropa para luego quitar todo lo que me queda en esa parte de allá atrás esta parte de aquí yo quiero dejar una parte despejado porque ok en esta parte yo tengo mis accesorios y quiero tener este espacio libre para yo poder venir a buscar mis accesorios tranquilamente quiero poner unos estanticos aquí para yo poner ciertas cosas que necesito como mi producto de cuidado personal entonces lo que voy a hacer es poner ropa desde desde esta puerta hacia allá entonces vamos a eso que ama pide peste en la briga ahora me sabe que cada vez para mí que no se vea que no se vea no Chau, chau, chau Les voy a hacer un recuento de cómo vamos. Ya terminé de arreglar todas las ropas, la del lado de Kino y la del lado mío. Quiero que vean hasta dónde llegamos. Miren, llegamos hasta aquí, es decir, que de ahí hasta allá, esa otra puerta, todo eso quedó despejado. Estas fueron sólo las ropas que quedaron. Ya se los voy a mostrar más de cerca. Ahora voy con estos tres cubos que me quedan aquí. Por aquí tengo pantalones. Entonces, este cubo, tengo ropa que me ha llegado de compañías, pero que aún no he mostrado en el canal y me hace falta hacer los videos. Entonces, para no tener bolsas ahí, lo que hice fue utilizar uno de estos cubos. Que estos, lo pedí por Amazon. Son súper económicos. Creo que vinieron seis cubos de esto y son muy, muy útiles. Cuando ustedes no lo estén usando, lo pueden cerrar y no ocupan nada, nada de espacio. Entonces, este lo voy a utilizar para eso. Cuando me lleguen cosas que tenga que hacer los videos, pues lo voy a poner aquí. Y esto lo voy a poner dentro del closet. Ahora, tengo que enfrentarme a esto que está aquí. De estos pantalones, yo no he sacado, es decir, no he depurado de este lado. En este contenedor, vamos a decir así, o en este cubo, yo tengo ropas que son de ir al gimnasio y hacer ejercicio. Y algunos pantalones que son como leggings, licra. Entonces, yo voy a depurar esto. Y este contenedor lo voy a dejar para eso, para poner ropas y hacer ejercicio. Y en este, lo que me quepa aquí, se va a quedar de pantalones. Lo voy a dividir así. De esta mitad para acá, voy a poner lo que son los pantalones. Y en esta otra mitad, voy a poner lo que son los tops. Y este pantalón, y este contenedor lo voy a utilizar solo para los pantalones de jeep. Una recomendación que les voy a dar a la hora de ustedes querer organizar su closet y tener más espacio es esta. Las perchas. Si ven, estas son mucho más gruesas y cogen mucho más espacio. Donde usted pone una de estas, puede poner dos o tres de estas. Entonces, esta que está aquí, la pueden conseguir por Amazon. Le voy a dejar un link aquí en la cajita de información. Y esta también la pueden conseguir en las tiendas departamentales de aquí de mi país. También, otra recomendación que les voy a dar es que si ustedes tienen conjuntos, como por ejemplo este, que es un pantalón y una chaqueta, yo les recomiendo que los pongan juntos. Los ponen juntos en un mismo gancho o en una misma percha. Porque así a la hora de ustedes ponérselo, es como más rápido. No tienen que buscar la chaqueta y, ¡ay, déjame ver! Y de buscar entre todos los pantalones para ver dónde está el pantalón. Entonces, yo les recomiendo eso. Miren, estas perchas son muy buenas. Les voy a hacer la recomendación. Esta parte de aquí es como un plástico. Y estas no dejan que las ropas se caigan. No por eso, sino por el material en que están hechas. Son muy, muy buenas. Me queda este contenedor vacío. Y este lo voy a poner a un lado, aquí. Para en él poner esos bolsos pequeños que tengo. Y no tengo dónde ponerlo como portamonedas. Ya les voy a mostrar. Yo tengo estos bolsos. Por ejemplo, este bolso es de fiesta. Y esto es una recomendación que le doy. Yo lo pongo así en funda. Porque así se conservan y no se maltratan. Entonces, yo lo voy a estar poniendo aquí adentro. Miren, también yo utilizo estas fundas. Que son donde vienen las ropas de chain. Nosotros no botamos esa funda. Guardamos los trajes de baño con sus piezas ahí. También, si ustedes quieren guardar un set de ropa interior. Que vengan en set. Lo pueden guardar en estas fundas. Y también ayudamos a no tener tanta basura. Pero yo las reutilizo muchísimo. Las niñas también tienen sus bolsos y carteritas aquí guardadas. Entonces, yo lo voy a poner así. También, estos bolsitos que a veces utilizo si voy a viajar. Y necesito bolsitos para el maquillaje. Portamonedas. Estos bolsitos para todos estos. Y este bolsito me encanta. Lo compré en una tienda de segunda. Bueno, estos bolsitos así los voy a poner dentro de este contenedor. Quiero mostrarles algo. Aquí tengo dos fundas de chain. Bien, ¿qué pasa? Que yo tengo estos bolsos que son de playa. Son unos bolsos. Este no lo ven bien ahí. Pero es un bolso de esos de Victoria Cicle. Y son bolsos que se utilizan así para mí. Para la playa, la piscina. También tengo este que me encanta. Es un bolso personalizado que me regaló una de mis suscriptoras. Si ustedes quieren regalar uno aquí en la cajita de información, le voy a dejar el Instagram de ella. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Porque no tengo mucho espacio. Vamos a hacer espacio. Porque esto no lo vamos a usar ahora, sino cuando vayamos para la playa. Y lo que voy a hacer es doblarlo. Lo vamos a doblar muy, muy bien. Ahí está. Y lo que voy a hacer es utilizar unos de los bolsos de chain. Porque si lo ponen así, él se va a abrir y va a tomar mucho espacio en el contenedor. Pero si lo ponen en estos bolsitos. Y eso pueden hacer con ropas de invierno. Que quieran guardar porque hay algunas fundas que vienen más. Más grandes que otras. Y ya miren. Aquí tengo un bolso guardado. Y así pueden coger un contenedor y guardar todos sus trajes de baño. Cuando pase ya ahora en estos días que va a pasar el verano. Pueden coger un contenedor y guardar sus bolsos de playa. Y también sus trajes de baño y todo eso. Si no tienen de estas bolsas de chain, pueden comprar bolsas y flor y de esas grandes. Y ya aquí está. Si quieren, lo pueden poner junto con un set de traje de baño que quieran combinarlo. Ok. Llegó el momento que es el terror para mí. Y es que solo me queda este espacio. Tengo otras cosas que guardar. Y me faltan los bolsos. Y una de las mejores maneras que yo he encontrado para guardarlos en este espacio. Porque yo podría poner algunos ganchos que vienen con su pegamento para colgarlo en ese espacio que me queda aquí. Voy a poner la cámara en una posición en que ustedes puedan ver mucho mejor. Miren, ese es el espacio que me queda vacío. Yo podría colgar todos los bolsos ahí. Es el único espacio que tengo en toda mi habitación donde puedo ponerlo. Pero yo pensé en que una de las mejores maneras sería utilizar esos ganchos. Sí. Este gancho que ustedes ven aquí. Esto es donde vienen las mantas. Yo decidí utilizar este porque es madera. Es duro y algunos bolsos pesan. O sea, si utilizamos ganchos que son plásticos y eso, pues pueden que le haga mucho peso. Por ejemplo, este bolso pesa muchísimo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a equilibrar. Entonces, voy a poner un bolso de este lado. Voy a hacer esto. Voy a poner un bolso de este lado y voy a poner un bolso del otro lado. Pero este tiene el mango muy pequeño. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a colgar desde aquí. Porque si lo fuera a colgar, este bolso tendría que colgar este solo en un solo gancho. Porque el mango de sostener es bien, bien pequeñito. Entonces, miren, así. Y lo voy a colgar así. Y ya ahí está la división de mi ropa. Y ahí voy a colgar mis carteras. Voy a poner otra. Bueno, 20 años después y así quedó el clóset. Quiero que vean cómo lo puse. Hay algunas cositas que me faltaron. Y ya les voy a explicar. Dejé este espacio así porque quiero poner dos repisas ahí. Una para poner mis gafas que las tengo todas en esas gavetas. Y tengo varias. En este lado puse todo lo que es mis artículos y cosas para arreglarme el pelo. En esta parte, quiero mostrarles. Utilicé esta canasta. Aquí puse todo lo que son pinzas. Esto es una cola. Una cola, no un moño. Mis productos para el pelo. En ese tarrito puse mis peines. En este lado están mis accesorios. Y en esta canasta, lo dividí todo con canasta. En esta canasta están mis productos del rostro. Faltan como tres productos ahí. Aquí están lo que son mis splas y cremas para el cuerpo. Este contenedor fue el que utilicé para poner los bolsos pequeños y los bolsos de playa. Y ahí puse estas diademas o cintillos, como le llaman aquí. Que esos no los voy a dejar ahí. Sino que voy a ponerlos aquí. Con unos ganchitos que voy a pegar. Pero no tenía en este momento. Y la idea me surgió ya después que estaba terminando. En la parte de abajo, en esta gaveta, tengo lo que es el blubber y los rolos para el pelo. Aquí tengo mis gafas, como ya les dije. Tengo lo que son mis zapatos. Aquí tengo un bolso, que este bolso es para rifarlo en el grupo de Facebook. Este que está aquí es mi bolso de Teddy Blake. Que lo dejé en su caja para que se proteja. No lo quise poner aquí. Ahí están mis bolsos. Falta uno, que es el que estoy usando ahora mismo. Y no, aquí faltan dos. Falta un negro y falta un amarillo, que es el que estaba usando en el día de hoy. Y mi ropa la fui poniendo así por color, las blancas, las verdes, rosadas y rojas. Que me di cuenta que tengo mucho rojo y mucho negro. Entonces, en este lado arreglé la de Kino. Aquí están las ropas negras de él. Y de este lado están sus ropas blancas y de colores. Y así lo hicimos. Él también tiene un cubo de esto, donde él tiene sus gorras. Y en aquel cubo tiene algunos pantalones jean y algunos lo tiene aquí. Aquí puse la manta que utilizamos todos los días para dormir. Y esa es otra manta que a veces utilizo cuando estoy editando. Y ya así quedó el closet. La verdad es que la diferencia es mucho. Ya yo puedo entrar y buscar tranquilamente. Y sé que voy a encontrar las cosas que están ahí. No saben el alivio que se siente cuando uno puede tener organizado todas sus cosas. Algunas pelchas me faltaron, sobre todo para el área de Kino. Porque se iban muchas, muchas pelchas. Pero más adelante las voy a estar comprando. Porque esas pelchas son bien útiles así para ahorrar espacio. No saben, como les decía, siento un alivio muy grande. Porque ahora pues tengo mis cosas organizadas. Sobre todo que estas cosas que están aquí estaban todas en el baño. Y yo quería ya decorar mi baño, organizar mi baño bonito. Y no tenía el espacio donde poner todo esto. Y ya pues así quedó. Pero si más adelante, si me llegan más ropa, pues yo lo que hago es rodar un poquito más los bolsos. Y todavía me cabe ropa aquí, como pueden ver. Y nada, eso fue todo. Yo espero que le haya inspirado y le haya ayudado para que ustedes organicen su closet. Es bueno, es bueno chicas que depuren sus closets. Que hagan cambios. Eso nos ayuda, nos incentiva a nosotras. Les cuento que había un vestido aquí que tenía más de cuatro años. Más de cuatro años. Y yo tenía ese vestido cargándolo para arriba y para abajo. Y lo saqué. Y es bueno eso que estemos siempre depurando. Muchísimas, muchísimas gracias por estar en este canal. Por compartir este video. Por regalarme un like. Por suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Espero que este video le haya sido útil. Les quiero un paquete. Bye. Sub Southén. Salve. now show me what you can do.